Vale chicos, ya han llegado. Voy a hablar con ellos. Hola, hola. Yo soy Laura y bienvenidos al vídeo de H4, chicos. Aquí está. Les voy a decir ya que se preparen porque cada vez se está yendo el sol. Se va a hacer de noche. Y vamos a tener que hacer, prepararnos el plan para atrapar al payaso Azabel y Alfa. Bueno, ahora vamos a atrapar al Alfa. H4, H20. ¿Qué pasa, Laurita? Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hola, Laura. ¿Qué ocurre? Acabáis de llegar, ¿verdad? Sí, acabamos de llegar y estamos regando la zona, sobre todo. ¿Sabes lo que estamos haciendo, Laura? ¿El qué? Estamos regando los alrededores, pero con un agua especial que tiene H20, que resulta que ese agua lo que hace es ahuyentar a los enemigos, entre ellos los payasos. ¡Ah! Se llama agua ahuyentadora. Agua ahuyentativa. Y siempre lo echamos cuando está cayendo el sol, porque es el momento en el que los payasos vienen, o los enemigos, siempre vienen por la noche. Entonces, pues estamos todos regando toda la zona. ¡Qué bien! ¡Claro es la hora! Es el momento, H20. Es el momento clave. Pues H4. ¿Qué pasa, Laura? Lo que yo quería deciros, ahora que os he pillado aquí, es que cada vez se está haciendo más de noche. ¿Qué significa eso? Que el payaso alfa vendrá. Y ya sabéis cuál era el plan. Capturar al payaso alfa para que nos lleve al payaso Azabel. Azacel. Al payaso... Es verde, claro. ¿Cómo se llama Azabel? Azabel, no. Es que yo me equivoqué, me pensaba que era Azabel, pero no, es Azacel. Es Azacel. Y el payaso alfa tiene la clave, Laura, ¿te das cuenta? Claro. Si conseguimos capturar al alfa, podremos capturar al Azacel, pero Laura, capturar al payaso alfa no es fácil, ¿eh? Por eso, mira, yo había pensado, que lo había dicho a los chicos en el anterior vídeo, que uno, tenemos que uno sentarse ahí y vigilar esta zona, ¿vale? ¿Quién se va a sentar ahí a vigilar? Esta silla es para H20. Yo me voy a sentar aquí. Esta es perfecta para él. Yo vigilo muy bien desde aquí. Pero H20, cuando se haga de noche no se te ocurra tener miedo, ¿eh? Porque aquí de noche, aquí esto está muy bonito ahora, que te diga. Pero en el momento que se hace de noche, aquí da susto estar, porque empiezan a escucharse por ahí sonidos de payaso, sonidos de zombi y de todo. Y no vas a salir corriendo, ¿verdad? Bueno. Espero que no. Pero, ¿sabes lo primero que estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué? Que se está moviendo el detector mucho. Sí, yo también me he dado cuenta antes de eso. Lo estoy viendo, mira. Laura, cuando se mueve el detector significa que hay enemigos cerca. Depende de para lo que esté configurado, porque se puede configurar para zombies o para payasos. H20, ¿para qué lo has configurado? Para los dos. Para los dos. ¿Qué? Qué buena. Entonces, si se está moviendo, o hay zombies o hay payasos, o hay de los dos. Chicos, esto es muy peligroso. Laura, tendríamos que echar un vistazo a ver si los chicos ven algún zombie por ahí o algún payaso o lo que sea. Vamos a verlo. ¿Qué te gusta mirar por ahí? A ver, Lu, quítate, quítate. A ver, corre H4 por ahí. Mira, chicos. Tenéis que asomaros por esta zona, porque por aquí, por esta parte que hay aquí como un escalón, un escalón, ¿lo veis? Es por donde suelen entrar los enemigos, los payasos, los zombies. En este caso, veis que está esto dando muchas vueltas, ¿no? Sí. Quiere decir que está detectando actividad payasal por ahí detrás. Entonces, si ahora seguramente os asomamos por ahí, veréis algún payaso. Si lo veis, decidlo en comentarios. Y a todo el que escribe en comentarios le vamos a dar un corazón, ¿vale? Venga. A la de tres, vamos a dar un like para poder leer los comentarios, porque si no, no los puedo leer en directo. Una, dos y tres. ¡Ley! Súper bien, súper bien, súper bien. Bien, chicos, gracias. Y ahora, asómalos por ahí, Laura, a ver si ven algún payaso o algún zombie, lo que sea, que puedan ver ellos. O si habéis escuchado algún sonido, cualquier cosa, lo decís en comentarios, ¿vale, chicos? Eso se han dicho algo perfecto. Claro, es que nosotros muchas veces nos asomamos, pero no vemos nada. Pero vosotros, como os podéis poner el vídeo y echarlo para atrás y volver ahí atrás, entonces podéis fijaros mucho mejor. Por eso yo digo siempre que sois de muy gran ayuda. H4 ahora. Laura, ahora. Lo que digo. Si H20 se queda en esa parte, vigilando, no sé si te has dado cuenta, pero le tapa la palmera, ¿vale? ¿Ves? Le tapa. H20 con la palmera te puedes tapar por si viene ahí algún zombie. ¡Me camuflo por aquí! ¡Payaso! Y encima, eso, un payaso. Si viene algún payaso, H20 tú te camuflas. Y lo suyo es que te pusieras todo de verde, porque mira, la camiseta es azul-verde, pero el pantalón es muy negro. ¡Aquí te voy a camuflado, mira! Pero espérate, si es de noche el pantalón negro no se ve tan claro. ¡Claro! Entonces, H20 está muy bien vestido ya, ¿cómo va? El sitio de H20 es perfecto. ¿A que no me veis? No se ve, no se ve. No, no te vemos. ¿A que yo no estoy aquí? No. Yo tampoco, ¿verdad, huevo? No estamos aquí. H20, qué bien, qué bien. H4, ahora hay que decir tu sitio. ¿Y yo también me tengo que esconder? ¡Claro! Obvio, todos tenemos que estar en un sitio estratégico para cuando venga el payaso estar escondido sin poder capturarle. Creo que tu zona era para allá. Es que aquí dos personas es mucho, ¿verdad? Bueno, tú más o menos en la mediación. A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? Creo que tú un poco hacia allá. ¿Hacia dónde? Yo había pensado que alguien en la puerta, pero creo que es una tontería. Alguien se puede poner en esta zona. ¿Aquí? A lo mejor incluso aquí dentro, no sé cómo tú veas. A ver, hay que tener en cuenta, Laura, que muchas veces cuando entran enemigos se meten por aquí, porque esta zona por la noche se pone muy oscura. Aunque ahí tenemos las luces de Navidad, que son luces especiales de payasos, para atraerlos, si no las encendemos se pueden esconder aquí atrás. Entonces, lo suyo es que yo estuviera por aquí, por esta zona, es verdad. Lo que sí hay que hacer sí o sí, que tú lo sepas, es encender las luces por la noche. Claro, las tenemos ahí preparadas. Son las luces de colores, chicos. Son luces atraepayasos. Sí. Entonces, con las luces atraepayasos nivel 2, porque ya están en el nivel 2, eso va subiendo de nivel cada año, se mejoran. Pues los payasos, cuando es de noche, si tú empiezas a encender luces de colores, pues lo ven y dirán, uy, parecen payasos que no están haciendo señales. Entonces, si están haciendo señales, vienen aquí y sabéis lo que ocurre, que es el momento de capturarlos. Pero, Laura, también te digo una cosa, ¿los payasos les llama la atención los colorines o solamente un color? Eso hay que comprobarlo. Yo pensaba que era el rojo el único color que le llamaba la atención, pero el otro día pusimos varios colores y vinieron payasos también. Eso hay que comprobarlo por la noche. Ahora vamos a dejar claro los sitios. Tú te quedas ahí, ¿vale? Venga. No te muevas. H4 es lo que hayas pensado. Uno se pone por esa parte, ¿vale? Para vigilar todo eso. Por aquí me convolio. Y otro se tiene que poner aquí. Atento, mira. Otro se tiene que poner justo aquí. Laura, esto es un sitio muy bueno para esconderse. ¿Aquí dentro? Si aquí en esta zona tiene que haber uno de nosotros vigilando, lo suyo es que se meta aquí dentro de la caja de la deep web. Ya sabéis, chicos, que en esta caja es donde trajimos o nos trajeron un payaso de la deep web. Entonces aquí dentro te puedes meter, mira. Pues si no me pillo los dedos. H4, pero... Aquí cabe una persona perfectamente. Laura, claro que cabe. Sí, sí es gigante. Lo tapamos. Pero H4. Y cuando salgan salimos para arriba así, miramos y nos bajamos. Sí, pero una cosa. Si yo me meto aquí, ¿cómo salgo? Yo sola no puedo. Tiene que venir alguien a ayudarme. Sí, tú levantas esto y esto te pesa muy poco. H4, con esto yo no lo veo. No. Creo que mejor que me esconda aquí dentro. ¿Te puedes meter aquí? Y te tapamos así. ¿En el cubo? En el cubo de la basura. Esto es muy pequeño para ti. ¿Tú cabes ahí? A ver. Tiene la proteína. Yo creo que no quepo, ¿eh? A ver, agástate ahí. Es que no me doblan las piernas. No. No, Laura, esto no es para ti. No quepo. Eso tiene que ser para una persona más pequeña. Pues para un niño, porque vaya. Para un niño, maldita sea. Pues entonces, ¿dónde, Laura? Pues aquí no podemos poner esto. ¿Dónde nos ponemos? ¿Y si me escondo en uno de estos dos gaseos? Bueno, sí. Si te escondes aquí. Claro, esto es el lugar más fácil. Lo que pasa es que recuerdas, Laura, que aquí había una entrada para conectar con otra entrada payasal. Y conectaba con casa de Sarita. Recuerda que por aquí puede salir algún payaso si no te das cuenta. Entonces mejor esto, tenerlo cerrado y que te metas aquí. En esta. En esta no hay nada payasal. Vale, pues la cosa. Me voy a meter en esta entonces. Vale. Tú te vas a quedar en medio, H4 se queda en su sitio y nada más hay que esperar a la noche a que aparezca. Y nada más que aparezca, porque le va a llamar la atención las luces de colores, le atrapamos. ¿Vale? No ocurrirá ningún problema y podremos atrapar a ese maldito payaso. Exacto. Vale, pues me voy a meter yo aquí, H4, y solo hay que estar pendiente. ¿Eh? ¿Se ha escuchado algo? Espera. Laura. ¡Oh, no! ¡Hay un coche rojo ahí! ¡No, el payaso! ¡No! ¡No, el payaso! ¡No, el payaso! ¡No, el payaso! ¡No, el payaso!